¿Qué es el Salvador Allende? ¿Qué es el Salvador Allende? Tú tienes ahí varios elementos. ¿Por qué esta suerte de olvido, esta suerte de inexistencia para Chile es su poder y su historia de estas figuras femeninas? Bueno, primero decir que Tati es una revolucionaria de su contexto histórico. Una revolucionaria que se siente llamada por lo que se ha denominado en la estilografía la nueva izquierda revolucionaria o la nueva izquierda latinoamericana, donde surgen a mitad del siglo XX diferentes organizaciones revolucionarias, guerrilleras, que creen en la lucha armada, creen en la transformación radical de la sociedad y en el socialismo. Tati hay que entenderla dentro de ese contexto histórico. Ella participa toda su vida en la actividad política de diferentes formas. No solo en los mil días de la unidad popular, donde se convierte en la mano izquierda de Salvador Allende, porque la derecha era la payita. Qué buena figura. La payita era la mano derecha de Salvador Allende, que es otra de las olvidadas también de la historia. Pero a tu segunda pregunta, que es muy importante... ¿Tú escribes este libro desde ese olvido? Mira, yo escribo este libro... A respecto de esta figura... Primero, yo escribo este libro... Después de ser relevante, ¿eh? Primero escribo este libro porque estaba escribiendo otro libro. Ya. Estaba haciendo una biografía sobre Miguel Enríquez. Ok. Un revolucionario máximo jefe del MIR, revolucionario chileo. Que se conocía y era censurada. Muy amigo de la Tati, muy amigo de la Tati, que se conocieron a los 18 años en la Universidad de Concepción, cuando los dos ingresaron a estudiar... A Medicina. Medicina. Estaba haciendo este libro a través de los diarios de vida de Miguel Enríquez, de los cuales soy custodio. De paso, te digo que soy director de la Fundación Miguel Enríquez, si no me retan en la Fundación. Además te vale decir. Eso es lo primero. Bueno, marcado el punto. Y estudiando a Miguel Enríquez, la Tati me aparece constantemente. Y me doy cuenta que el 11 de octubre de este año se van a cumplir 40 años desde que ella decidió partir. Tú dices que ella decide partir. Lo noté antes de iniciar la entrevista. Tú no hablas derechamente de suicidio, que es lo que ocurre, sino que ella decide partir, decide terminar su vida, digamos. Te marco el matiz por lo siguiente. Y lo comentamos también antes de sentarnos a conversar acá. El suicidio, la lógica del revolucionario de izquierda, es un mal término, ¿no? O un término probablemente no aceptado o no del todo feliz. ¿Es así lo que te planteo? Así es. Bueno, eso es uno de los factores que responde a tu segunda pregunta. ¿Por qué, Tati, ha sido olvidada? Una de las causas del suicidio. El suicidio sí es un tabú en las sociedades occidentales. En la cultura revolucionaria, en la cultura izquierda, es castigado a las cloacas del silencio, al rincón del olvido. ¿Tú sientes que eso pasó con... Eso pasó con Tati. La verdad es que nadie quería hablar de Tati. Cuando se comienza la investigación de este texto, realmente nadie quería romper el silencio. Y bueno, hablemos de Tati con todo el cariño que le tiene la gente con la que ella compartió. Es uno de los factores de olvido. ¿Qué increíble lo que me dices? Es un tabú. Esto tiene que ver también con nuestra cultura. Nuestra cultura occidental, católica, profundamente pechoña. Más allá de que la izquierda puede pertenecer a un mundo más agnóstico o ateo, sigue vinculado a esa cultura. La religión es una cuestión social. Va más allá de lo que uno puede profesar o no profesar. Y en ese sentido, el suicidio es algo que la izquierda, sobre todo, sentenció radicalmente en el olvido. No es el ejemplo solo de Tati. Está el ejemplo también en otras partes del mundo, como, por darte uno, ahí de Santa María, en Cuba, y el mismo Salvador Allende. Cuando Salvador Allende se da a conocer que se había suicidado, por lo menos en algunos lugares del mundo, se declaró inmediatamente que había muerto en combate porque no se podía creer que un revolucionario podría haber decidido partir. Ahora, la Tati decidió partir. Y eso es un factor importante para poder entender el olvido. Pero por lo menos hay tres más. Tú me hablabas del sesgo de género, que me llamó mucho la atención. Bueno, en general... El primero que mencionaste al conversar de esto antes de Santa no era por qué mujer. Bueno, te lo dije primero porque es el más antiguo de todos. Ah, sí, no, por supuesto. La historia se escribe con la pluma de los vencedores, pero los vencedores siempre son los hombres. Y en esa medida tienden a olvidar a la mujer. Mira, te voy a dar una anécdota que yo siempre la cuento. Todas las personas que yo entrevisté para esta investigación, para escribir la biografía de Tati, me dijeron que la Tati era el hijo hombre que no tuvo Salvador Allende. ¿Qué hay detrás de esa frase? Que todos los entrevistados y las entrevistadas lo dijeron con mucho cariño. Es que las cualidades de la revolución son monopolio de lo masculino. En cierta medida estamos diciendo que la historia también se escribe con las leyes del patriarcado. Y eso es importante. Y la Tati ha sido olvidada como tantas otras mujeres en la historia de Chile. No es posible que los grandes héroes, los grandes protagonistas de la historia siempre sean hombres. No es así, no es real. Y eso es una de las principales causas del olvido de Tati, o por lo menos la más antigua. Hay otra que no es menor. En general todos somos responsables en alguna medida del olvido de la gente que es importante, sobre todo Tati, que es una protagonista de nuestra historia reciente. No solo en los mil días de la Unidad Popular, como yo te contaba, sino que la antesala de ello, la Tati estuvo a cargo del proyecto de retaguardia revolucionario del Che Guevara en Bolivia. Correcto. Y en la época del destierro, Beatriz se hizo cargo, a través del mandato que le dejó su padre, de poder articular a las izquierdas en el exilio. Esto es previo a la Unidad Popular. Bueno, y el destierro fue a posterior. No, sí, pero... A previo, lo del Che. Entonces, hay uno que dice, bueno, ¿quiénes somos responsables? Somos todos responsables, pero la familia también tiene cierta responsabilidad. ¿En qué sentido, perdón? ¿En qué sentido? Porque la familia no ha sido gente ajena a lo que es el acontecer político y ha tenido las posibilidades de hacerlo. Eso se responde, mira, yo aquí quiero ser bien claro. ¿Tú tienes, perdón, una mirada crítica respecto a la actitud de la familia? Ahora, de la familia no lo vemos de toda la familia. Mira, yo te lo voy a contar, desde otra dimensión. La nieta de Allende hizo un documental, Allende, mi abuelo Allende creo que se llama. Y ahí demuestra un poco el silencio familiar, no solo con la Tati, sino que también con Salvador Allende. Y por lo menos hay dos cuestiones que deja entrever y que se da en el documental. Uno tiene que ver con el dolor, el profundo dolor de la familia. Y ahí uno lo puede entender y lo puede explicar también. Y, no sé, Carmen Paz, la hermana de Tati, la hermana mayor, cuando yo la entrevisté en su casa, ella no podía aguantar el llanto para poder hablar de Tati. Porque además hay una relación muy particular, hay que aclarar eso, que Carmen Paz nace con algún problema físico, ¿no? ¿Verdad? Sí. Y siendo una hermana mayor, la verdad es que Tati, que es la segunda, luego viene Isabel, la senadora, ¿no es cierto? Siendo la segunda, asume un poco el rol de cuidar a esta hermana que era mayor que ella, que es Carmen Paz, con la cual genera un lazo afectivo muy fuerte, ¿no? Exacto, un lazo afectivo muy fuerte. Pero lo que creo que, claro que no es la familia. Familia tiene diferente gente y opina de forma distinta y tiene una actitud distinta a cómo relacionarse con la Tati. Pero lo que quería aclarar es que, bueno, la familia olvida también, y como lo dejan bien claro en el documental, por, primero, por el dolor, yo no tengo ninguna duda con eso, pero también por los secretos familiares. Eso también deja entrever. Ahí hay una cuestión que no es menor, la relación que tenía Beatriz con la Payita. Que la Payita era la compañera también de Salvador Allende hasta su último día. Compañera sentimental. Compañera sentimental. Muchas veces habla de amante, yo digo, derechamente fue su compañera. Era su compañera sentimental, su compañera de lucha, y estuvo dispuesta a morir en la moneda por ella. Y la Tati tenía una buena relación con la Payita. Muy buena relación. A tal punto es así que, cuando decide partir, como dices tú, le deja a la hermana de la Payita el cuidado de sus hijos. Exacto. La Tati. En Cuba, es todo. En Cuba. Y no los deja al cuidado de su familia materna que estaba en México. Claro. Entonces hay una relación muy potente. Y ahí hay un secreto familiar. Y eso hay un secreto que no han secado todavía, dices tú. Como en todas las familias, hay un secreto y se genera un hermetismo para poder hablar de Salvador Allende en ese sentido y para hablar de la Tati. Hay mucho dolor también que también me gustaría, como te lo dije, dar cuenta de aquello. Sí, claro. Dar cuenta de aquello. Pero, como cuarto factor, que creo que este es determinante del olvido de la Tati, y que es muy importante recalcar, es que existe una voluntad política para olvidar a Beatriz Allende. ¿Qué quiere decir esto? ¿De quién es? Te lo explico. Tencha, su madre, cuando se realizó el funeral de la Tati, en Cuba, en La Habana, ella dijo algo más o menos así. Más tarde o que temprano se abrirán las Grandes Alamedas por donde regresará nuestra democracia. Y la Tati... Fue una versión acomodada de lo que dijo Salvador Allende en su último discurso. Acomodada. Y la Tati pasará por esas Grandes Alamedas donde el pueblo de Chile le rendirá homenaje por todo lo que hizo y descansará al lado de su padre Salvador. ¿Eso ocurrió? Eso no ocurrió. En 1992, Tati volvió de la mano de su marido cubano, Luis Fernández Oña, y en Chile no se le ha rendido un solo homenaje. ¿Y por qué digo que aquí hay una voluntad política? Porque los que recibieron a Tati en ese momento no eran otros los que estaban dirigiendo el timón del Estado. Sus amigos, sus ex compañeros de lucha, con los cuales ella estuvo dispuesta a dar la vida, estaban en el timón del Estado. Y se habían convertido en ministros, senadores y diputados. Entonces, yo me pregunto, ¿cómo se puede explicar que una persona tan importante en nuestra historia reciente se ha olvidado por sus propios compañeros? En ese sentido, tú dices, le podrían haber hecho un homenaje, se podría haber hecho alguna actividad, alguna calle en nombre de la Tati, cientos de ellos gobiernos. Y la verdad es que la Tati no ha tenido nada de eso. ¿Tú crees que formó parte de estos pactos de la transición con todavía Pinochet como comandante en jefe, esto era el año 92, gobierno de Elwin? ¿Es eso o es más que eso? Yo creo que tiene que ver con que la Tati representa la dimensión más revolucionaria de Salvador Allende. Sí, te voy a preguntar por eso. Que incomoda los cimientos de este modelo neoliberal, de los cuales la concertación, por los últimos 25 años, ha sido su administrador. Y en esa incomodidad, Tati no tiene un espacio en lo que puede ser hoy día la política contingente. La Tati dista mucho, lo que fue la Tati dista mucho de lo que es el Partido Socialista de hoy. Y el Partido Socialista de hoy, digamos, dista mucho, a la vez no tiene nada que ver con lo que es el Partido Socialista que fundó en algún momento Salvador Allende.